Hoy familia tenemos una de las actualizaciones más importantes que van a llegar a los dispositivos MetaQuest, tanto para las Quest 2 como para las Quest Pro. Tenéis que recordar que las Quest 1 ya no se van a actualizar más. Así que agarraos los machos porque está el tema que te quema. Traemos mejoras de rendimiento, mejoras con la interfaz, aplicaciones nativas y un montón de cosas más que están por llegar con la V55. Así que te recomiendo que no te pierdas nada de este vídeo porque parece que Meta se está empezando a poner las pilas. Si es que al final lo que mejor nos puede pasar es que haya competencia. Pero antes que nada os dejo con un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por XR Shop. XR Shop es una tienda donde podrás comprar cualquier visor y accesorio para realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta. Lo más interesante de todo es que tienen envíos internacionales cubriendo Latinoamérica, Estados Unidos y toda Europa. Pero además hacen envíos nacionales y como novedad ahora tienen puntos de venta locales distribuidos por diferentes partes de España para que puedas ir en persona y echarle un vistazo a toda esta tecnología, probarla y comprarla. Simplemente ve a la página web y entra en la sección de puntos de venta oficiales. Allí tendrán una gama completa con todos los visores más punteros del mercado. Si quieres saber más tienes el enlace en el cajón de información. Y sí, señores y señoras, esta actualización se viene ya horneando desde hace un tiempo y yo particularmente la V55 la estoy probando desde hace una semana. La tenemos en el canal público de pruebas, aquel sitio donde tú puedes acceder directamente desde la configuración dispositivos, opciones avanzada, pues le das ahí y lo puedes activar. Entonces te va a salir la actualización en tu dispositivo a MetaQuest y lo vas a poder actualizar. El problema de esa actualización, como siempre, es que es una versión beta y que en caso de que quieras volver a la versión estable te va a formatear las gafas y te las va a dejar de fábrica. Así que ojo ojito ojete con eso porque puede ser un problema sobre todo si tienes muchas partidas guardadas y tienes ese miedo de que se te pierdan. Y a mí esta V55 en el PTC la verdad que me ha venido de fábula, no solamente por el aumento de rendimiento sino por el hecho de que la V54 estaba totalmente rota. Air Link estaba fallando por todos lados y la única forma de arreglarlo era restaurando el dispositivo, eso o activando el PTC y ahí ya se te solucionaban todos los problemas. Ahora ya con la V55 puedo decir que eso se ha solucionado, pero una cosa importante, como siempre, estas actualizaciones vienen de forma totalmente aleatoria y aunque se ha presentado es posible que todavía tarde una semana en empezar a llegar a los dispositivos. Pero sin mucha más dilación vamos a empezar con este tejemaneje que tenemos porque hay un montón de cosas. Ahora al final del vídeo os cuento cuál es la actualización de rendimiento. Lo primero más importante que a mí particularmente creo que es un movimiento estratégico que puede marcar la diferencia cuando lancen las Apple Vision Pro es que ya empezamos a tener algunas aplicaciones 2D para poder instalarlas dentro del dispositivo como si fuera un teléfono móvil. Tenemos que recordar prácticamente que el sistema operativo que utilizan los dispositivos MetaQuest es un Android. Y en concreto se va a lanzar una aplicación que si bien antes estaba integrada en el sistema pues ahora lo vamos a poner con una aplicación aparte. Hablo ni nada más ni nada menos que Messenger, es decir, el Messenger de Facebook que tenemos pues que allí en Estados Unidos se utiliza muchísimo, aquí en Europa pues la verdad que no se utiliza tanto. Pero va a permitir hacer llamadas, va a permitir contestar mensajes, hablar, chatear y hacer mil cosas más. Todo en una aplicación totalmente nativa. Y con esto ya se junta con algunas ya que nos podíamos encontrar en la tienda, incluido por ejemplo también el navegador. Y poder tener diferentes pantallas a lo largo de un entorno virtual y que con un teclado como ya os dije en el vídeo de las Quest Pro puedes utilizarlo para poder chatear o hacer lo que fuera. Además también hay rumores y se está indicando que WhatsApp va a ser la siguiente aplicación que va a aparecer dentro de esta compatibilidad. Con lo cual vamos a tener también aquí en Europa que es donde se utiliza más esta aplicación para poder utilizarla dentro del dispositivo. Así que son buenas noticias, por lo menos así lo considero yo. Otra de las mejoras que incorporan en esta actualización es el Passcode, donde vamos a poder introducir un código numérico entre 4 y 12 caracteres para bloquear nuestro dispositivo y que cuando nos lo pongamos pues tengamos que introducirlo para poder desbloquearlo. Algo así como tenemos prácticamente en todos los teléfonos móviles pero ya en dispositivos de realidad virtual. Sobre todo para aquellos que utilizáis esto para ver vídeos educativos, ¿eh? Hay que ver qué viciosillos sois. El sistema operativo se está empezando a rediseñar prácticamente por completo. Están cambiando formas, historias para ver cuál es la más óptima y cuál es la que más se ajusta al usuario. Y ahora toda la parte social pues también va a cambiar. Ahora en concreto vamos a tener un indicador que nos va a decir cuándo las personas que estamos siguiendo se están en línea. Eso sí, si no han desactivado el tema de privacidad que puedes ocultar tu estado. Y así echar un vistazo para ver a qué están jugando, ver si están ahí, hacerle una llamadita, mandarle un mensajito y echar una partidita. La verdad que es bastante interesante sobre todo si tu principal función es jugar en multijugador. También se ha hecho un rediseño en el Explorer. El Explorer es una aplicación que nos permite ver de forma rápida pues un montón de cosas. Los últimos lanzamientos, novedades, noticias y mil historias más. Pues ahora también han añadido otra serie de funciones. Como por ejemplo que si tienes agregada tu cuenta de Facebook o Instagram en el centro de cuentas de meta vas a poder ver los reels. Y a lo mejor estás haciendo scroll y te empiezan a aparecer reels pues del contenido que estés viendo normalmente. Además de eso también vamos a poder ver la tienda de meta de avatares, todos los mundos destacados o que son más interesantes de Horizon Worlds, que yo no sé todavía quién sigue utilizando eso, y contenido multimedia de diferentes aplicaciones como puede ser YouTube VR, Pluto VR y algunas más que existen en la Store. Así que de esta forma puedes echar un vistazo rápido en ese Explorer y ver prácticamente lo que está pasando en el mundo de la realidad virtual. Hablando de Horizon Worlds y que en este sistema vas a poder ver la tienda de avatares y demás historias, se ha añadido una nueva función para editar los avatares un poquito más rápido, le das un clic al espejo y vas a empezar a editar lo del tirón. Y así no tener que complicarte tanto como pasa actualmente, que la verdad es un poquito engorroso. En referencia al seguimiento ocular, el MetaQuest Pro se acaba de mejorar, perfeccionando así mucho más todo el tema del guiño que muchas veces se quedaba el muñeco ahí medio trabado y hacía cosas muy raras. Que por cierto, tengo que decir que yo tengo un problema y es que con el bigote el seguimiento facial no reconoce bien mi boca, me tengo que cortar muy 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 cortito el bigote para que lo reconozca. A ver si los de Meta se ponen las pilas con eso también. El sistema de notificaciones también va a ser modificado, el cual va a integrar el sistema para descartar mensajes o interactuar con ellas mediante gestos. Esto quiere decir que como pasa por ejemplo en los teléfonos móviles Android, cuando tú recibes una notificación, la deslizas y la quitas. Pues en estos dispositivos vamos a poder hacer algo parecido. O si haces un clic, vas a la aplicación y ves exactamente qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente esto se puede hacer o bien utilizando los mandos o bien utilizando la función táctil que integraron en las últimas actualizaciones, la cual también va a recibir una mejora, ya que vamos a poder tener multitouch. Si estamos en el navegador, por ejemplo, viendo alguna página web que permite hacer zoom, como puede ser una foto, un mapa o cualquier historia, ahora con un gesto de pinza, utilizando los dos dedos, muy al estilo de la Apple Vision Pro, vamos a poder hacer zoom en cualquiera de estos elementos. Como os digo, siempre la competencia es buena y que Apple haya sacado Vision Pro es simplemente una declaración de intenciones para saber que han llegado y que esta gente se tienen que poner las pilas. Además de todo esto, tenemos dos nuevos entornos. Una especie de casa futurista donde estamos rodeados de un bosque y se escuchan los pajaritos y demás. La verdad, bastante relajante. Es el que estoy utilizando yo actualmente en la V55 del PTC. Y también uno que es como una especie de desierto que solamente te lo dan si tienes reservado el Asgard Grad 2. Además, como particularidad, en este desierto nos vamos a poder mover de forma totalmente libre, sin la necesidad de estar utilizando el teleport. Además, Meta está actualizando sus condiciones de uso, en las cuales indicaba que solamente podían utilizar los dispositivos de realidad virtual los adolescentes. Pues ahora que sepáis que la edad mínima se va a reducir a 10 añitos. Con lo cual, cualquier persona con 10 años va a poder utilizar el dispositivo. Aquí ya se pasan por el forro, todo el tema de los ojos, de no sé qué, de historias que habían puesto. Y habían puesto un montón de trabas y demás historias. Y finalmente se va a reducir a un tema que imagino que sería legal porque antiguamente necesitabas una cuenta de Facebook. Y para tener una cuenta de Facebook necesitabas tener, creo que eran 14 años. Así que bueno, una cosita nueva que ya sabéis, ya estáis libres de poner el visor a vuestros hijos de 10 años para que jueguen al Gorilla Tag. Y por último, una de las novedades más importantes que tiene esta V55, que es la actualización de rendimiento. Como ya habéis estado viendo en otros vídeos, hemos dicho que los dispositivos MetaQuest van a aumentar el rendimiento de forma drástica. En concreto, las Quest 2 y las Quest Pro van a aumentar el rendimiento un 26% en su CPU. Que por cierto, que yo después de haber estado leyendo todo lo que ha dicho el jefe de equipo que se ha encargado de desarrollar o mejorar esta tecnología, no habla de aumento de rendimiento en base a lo que sería aumentar los hercios de la CPU, sino de optimización. De hecho, en los propios comentarios que hay en el Twitter, comenta que no va a haber un gasto extra de energía. Lo cual significa que este 26% no va a perjudicar a la batería de las Quest 2 ni las Quest Pro. Y además viene de base para prácticamente todo el sistema. De hecho, en la PTC, en la V55, el aumento de rendimiento se nota bastante. Y esto va a permitir hacer cosas un poquito más bestias de lo que tenemos actualmente. Mejorando la inteligencia artificial de los enemigos, mejorando las físicas o incluso mejorando los fotogramas por segundo. Pero es que no solamente se queda ahí. Como ya hemos comentado, se puede llegar a aumentar el rendimiento hasta un 45% en la CPU. Pero todo esto viene aparte por un tema de multiproceso y demás. Y solamente algunas aplicaciones que sean desarrolladas con ese fin se van a beneficiar hasta de ese 45%. Pero bueno, lo dicho, de base un 26% para las CPUs de las Quest 2 y las Quest Pro que no están nada mal. Pero es que además la GPU también se va a ver beneficiada de un aumento de rendimiento. En concreto, para las Quest 2 de un 19% y de las Quest Pro de un 11%. Obviamente todo esto desde la fecha de lanzamiento. Es decir, lo que estamos tomando de base es cuando se lanzó el dispositivo y las mejoras que han ido incorporando. Como dato destacable, para poder beneficiarte de todo este rendimiento también han añadido la resolución dinámica. Que va a ir cambiando en función de las necesidades que quiera o tenga el desarrollador. Para tener la experiencia más fluida posible. Lo cierto que el aumento de esta resolución dinámica es algo que deberemos de notar prácticamente de inmediato. Porque vamos a tener una especie de super sampling interno en las aplicaciones que se permita hacer esto. Así que la familia, esta es la V55. Con unas mejoras que yo creo que se han lucido de narices. Ya era hora de que tuviéramos una actualización en concreto. Además, soluciona el problema de Aiblin de la V54. Que por lo menos a mí en el PTC me lo ha solucionado. Y que tenemos ese aumento de rendimiento con estas nuevas funciones que creo que son bastante interesantes. Esperemos que empecemos a ver cosas mucho mejores. Como por ejemplo también todo el tema de realidad mixta que ya está en el canal PTC. No sabemos si en esta versión final lo va a incorporar. O incluso ese nuevo menú para todo el tema de las conexiones Wi-Fi. Donde facilitan todo un poquito más. Que hasta ahora era prácticamente un caos. Y con esto terminamos el vídeo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias por vuestros comentarios. Por vuestros likes. Por compartir el vídeo. Por haceros miembros del canal de YouTube. Y por haceros también del Patreon. Porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y como siempre os digo. Nos vemos en el próximo vídeo.